Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay. Esta vez continuamos aquí en la serie Space Engineers, que lo tenía un poco abandonado y resulta que me he puesto aquí a liarla. Me hice la nave esta, como podéis recordar, si habéis visto el último vídeo, me hice la nave esta para desarmar la nave esta más rápidamente, pero yo, como soy tan listo, pues no... Claro, esto es el puto espacio y la nave se está yendo a tomar poco. Y ya, pues, voy a intentar sacar todo lo posible antes de que desaparezca. Vamos. Esto, esto me lo puedo llevar, también. Aquí no sé cuánto más caberá aquí. Aquí estamos... liando la aloparda. Bueno, todo aquí... ¿Cómo la lias, tío? ¿Cómo la lias? De verdad, qué forma de liarla. Vale. Venga, hostia. Hostión. Vale, ahí está mi mini base. No tengo que perderla porque... A ver. Importante, importante. ¿Dónde estaba el...? Verás. Este es el puto espacio y es lo que pasa, no hay gravedad. Y si no están las cosas ancladas, pues se van a tomar por culo. Y esto es una pedazo de nave. A ver. Si podemos entrar aquí. Sin liarla mucho. A ver, a ver. Así, damos la vuelta. Esto, esto la refinería. Esta, esta. Esto. Esto sería importante llevárselo, eh. Voy a hacer esto, pero... No sé cuánto me cabe aquí. En los contenedores, pero bueno. Vale. Ya, ya. Dios, Dios. Dios, que reviento. Estos golpes... Está crujiendo la nave por todo. ¿Dónde está el pase? Que no tengo que perderla porque no tengo... No tengo boliza. No tengo boliza y no me tengo que perder. A ver. ¿Qué más? Aquí el reactor este. Venga, vaya hostia. Está crujiendo por todo. No quería grabar porque digo... Esto va a ser un poco tostón, pero... Pero viendo lo visto... Esto va a ser divertido. No, no. No. A ver si podemos... Mevantar el reactor. Vamos, vamos. Es que hay muchos componentes. Vale. ¿Dónde está mi estación? Que no me quiera perder Del espacio Madre mía, madre mía ¿Dónde se ha de tomar por culo la nave? Tenía que haber puesto una baliza Pero claro, yo no sabía que esto Iba a pasar estas cosas Esto es el puto espacio Y... Toma ya No, ya no, esto No es bien Así que a ver los contenedores Estos que llevo aquí a la nave Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Y haremos lo que podamos Vamos Ahí, el auto guardado Así no puedo Así no puedo ser macho atrás Lo que haya pasado, ha pasado Mira, aquí tenemos otro Venga Hostia, hostia Vamos Vamos Aquí se ha Aquí Ahí Ahí Vamos, vamos. Se cruje todo, eh. Vamos a ir por aquí. Vamos, vamos. ¿Quién dijo que eres fácil y aburrido? Me caen bien. Vamos. Vamos, vamos. Está aguantando nada más de esta, eh. Nada más que consume poco. Vamos, que ya salimos. ¿Qué pasa? Ah, ya que soy sobreprendido. Vamos, vamos. Bueno. Buen tajo le he pegado. Ah, mira, está allí, está allí. Vale, no he perdido... Vale, 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 vale. Vale. Uy, uy, que se me viene hacia mí, eh. Quería cogerlo dentro del contenedor. Pero no sé si va a ser el peligroso, eh. Vamos a ver. ¿Dónde está el contenedor? Aquí, 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 aquí. ¿Qué hay? Tenemos aquí. ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? Vamos a ver. De aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Vale. Venga, todo para adentro. Cosas que no. Cualquier objeto producido por el sembrador. Ah, esto es lingote. Perdón. Esto es lingote de platino, no se puede. Se está viendo para acá. ¿Para dónde coño va la nave? Va a la deriva, pero... Venga, vamos. Vamos para adentro. Vamos. Vale. Esto está vacío. Vámonos de aquí. Ya. Vámonos. Mi super nave, pero me ha ido de puta madre. Vale. Las cosas como son. Vale. A ver. Aquí podemos repiñar más. Ah, vale. Otra cosa, otra cosa. El ensamblador. ¿Dónde estaba el ensamblador? Está por la otra parte, ¿no? ¿Dónde está el ensamblador? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. ¿No? Sí. Aquí. No se puede entrar. Esto se corta. Vamos, vamos. ¿Quién dijo que eso era ingeniería? Era fácil. ¿Van ah? Igual. Ya te нравится se calme. Ya te sacamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sobrecarga! 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 ¿Me carga algún motor de estos? Verás... ¿Salimos, salimos? Vale... Pues nada, nave... ¡Adiós! Y ahora... Ahí está la deriva... Eh... Es que no sé si tiene aún... Pues sí pone una baliza, pero claro, si no tiene energía esto le quita todo, ¿no? Total, esto ya es... ¡Chatarra! Bueno, pues nada... Esta es nuestra base... ¿Y aquí qué queda? Sobrecarga... Sobrecarga... Si a los motocillos estos... Tampoco yo no sé si me he cargado algo... Parece que está bien... Parece que está bien... Llevaremos... Llevaremos... Y nada... Con esto nos apañamos... Le decimos adiós... A nuestra nave roja... Jejeje... Y ahí se perderá el infinito... Basura espacial... Vale... Y nuestra... Base... Me gustaría saber dónde está, porque ya la... Ya la ha perdido... Como nos perdamos aquí... Me hemos cagado... Vale... Esta nave... Que se va... Y nuestra... ¿Dónde estás? Joder... ¿Dónde estás? Que no te veo... Que no te veo... Esta parece que no es, eh... ¿Estás de la idea? No... Ay, Dios... Eso pasa por... Por lo que pasa... Tiempo descombestible... Dos años... Esto no era... Estos dos agujeros... No... Vamos a este... A lo mejor está por la otra cara... Ahí está... Ahí está... Ah, pues no está tan lejos, eh... No se vendrá contra nosotros... Vale... 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 Perfecto... Eh... Frena, frena, frena... Vamos a aparcarla aquí... Vamos a aparcarla aquí... Y vamos a hacer una baliza... Aquí la metemos en nuestra cueva... Vale... 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 Sí, ¿por qué si no? Así siempre sabemos comenzar nuestra base. Placa de 040. Bueno, ahora tocamos las cosas que haríamos. Y ya está ahí, el señor de todo. Ah, la baliza, a ver. A ver qué tiene este. Bueno, pues... ¿Quién necesitamos? Buena pregunta. Componentes, componentes de radio, ordenador, tubo basado, dolor largo, componentes de computación. Esto lo vamos a dejar aquí. Médicos tampoco. Esto es la placa interior que hubiera puesto. Tuvo acero largo, pequeño, no sé si los motores... Ah, ya no me cabe. No me cabe ya. Tuvo acero pequeño. Tuvo acero pequeño. ¿No tenemos tú para hacer a pequeños? Ah, sí. Tengo muchos... Depende. Openador y componentes de radio. Lo único que me queda. O�. ordenador y... componente de radio va a ser que no, eh? Ahora hay que hacer la refinería y telehistoria o la tenemos aquí dentro de la refinería. Parece que se ha estancado, ¿no? Vamos removiendo muy poco a poco, muy poco a poco. Vale. Otra cosa va a ser hacer un... contenedor. Y vamos a intentar pasar todo esto aquí. Para el contenedor y donde lo aplaco. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Ah, y con las placas interiores. Plaga interior. Vale. ¿Dónde lo pongo? ¿Si lo pongo aquí? ¿No? No. Aquí mismo. Accesible, ¿no? A ver. Componentes. Que era componente de construcción. Motor que no me lo coge ya. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver. Aquí vamos. Pantalla. Me falta nada más. Pantalla. Se mueve bien el bar de aquí, o... Vale, vale. Ah, ya tenemos nuestro funcionario. Esto habrá que tenerlo vigilado porque si no... Vale. Quiero pasar todo esto... ...aquí. ...pues habrá que hacer aquí un... Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo... ...vamos a dejarlo aquí... ...y me pondré... ...me pondré a hacer en la... ...dónde está... ...la refinería... ...que es un poco tocho. ¿Dónde estáis? Lo que... ...esta nave la voy a retirar un poco más. ...que es un poco más... ...o voy a ir a la vuelta. Esto no se para dónde me va la nave. Voy a tenerla ahí vigilada. Un poquito para ir más arriba. Por aquí mismo. La dejaremos así. Ahí hay que ver el combustible que queda. Tiempo de combustible, 0 segundos. No está bien listo porque está apagado. No sé, pone 0 segundos. No me expliques por qué. Pena pone 0 segundos. Vale, entonces aquí puedo ya soltar todo esto. Vale, vale. Ya corro más, ya corro más. Vale, ahora que tengo en cuenta la nave roja esta. Y bueno, me pondré a hacer la minería, la refinería. A ver si esto lo alargo un poco más. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo episodio. En el... A ver, espera. Vamos a despedirnos como Dios manda. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.